Mi corazón no te olvida Mi corazón sobra tanto El amor en un huella Después de un beso de amor Después de un beso de amor Y que le ha gustado a la gente Para alegrar el ambiente Voy a probar al cantor Versos y canciones de Palabar Yo que me lleno de honor Yo que me lleno de honor Yo voy a decirle André Oye, tócame corté Esa guitarrita bella Y a la luz de la estrella Yo soy más cantor que usted Yo soy André Pimentel El que canta mejorana Y en la tierra me llorena Yo beso en pello y papel Soy la raíz de laurel Hace tiempo yo me fui Y a usted lo jubilé Yo colóquenme esta gana Y cantando mejorana Yo improviso más que usted Voy a decirle Pimentel Oye, escucha Pimentel De la noche a la mañana Y cantando mejorana Yo voy a jugar con él Soy el hombre puro y fiel Al derecho y al refé Otra cosa le diré Hoy en esta cantadera Y en la pista a las palmeras Yo soy más cantor que usted Ese juego está parado Ese juego está parado Que pasa aquí con Rodríguez Y quiero que se investigue En un verso improvisado La gente cuenta sedado Parado en esta tarima Como carece Derriba la rima Tengo a prestarla Yo que te suelo a escuchar Yo que te suelo a escuchar Con cariño y frenesí Y para cantar nací No voy a tratarte duro Pa' que tú tengas futuro Tenéis que aprender de mí El perfume es la fragancia El perfume es la fragancia Dice Pimentel André Que voy a aprender de usted Siempre yo aprendo ignorancia No se llene de jactancia Con usted Y yo que me levanté Yo se escarpo y doy la paz Pa' que sepas la canoa Que improviso más que usted Ya que tú no a mí me toca Ya que tú no a mí me toca Voy a ponerle la proa Si hablas de la canoa Debe jugarte la boca Soy el hombre que provoca Con cariño y frenesí Yo te cano en todo sí Y en la provincia de Herrera Y en la pista en las palmeras Tienes que aprender de mí Versos y canciones de Palabra Y miren que no dice nada Que pasa equipo Y si este torrente sigue No me cantes payasada Si a tu mente está gastada Hace tiempo te frené Y contigo yo jugué En el distrito de los pocos Y como soy cariñoso Yo improviso más que usted Dice que no digo nada Dice que no digo nada Pero lo llevo jodido Dejando el beso y tu oído Yo tengo mente ilustrada Tienes la mente gastada Tienes la mente gastada Eso se lo pruebo aquí Con cariño y frenesí Hoy en esta cantadera Pa' que defiendas A Herrera Tienes que aprender de mí No tiene rima violenta No tiene rima violenta No escapa ni de la cual Y la gente la canoa Yo no los tomo ni en cuenta Yo soy el que representa A mi marromera Yo diré El río y el teatro Crucé para cantar Mejorana Yo hago lo que me da gana Si improviso más que usted Ay, ay, ay Sé que el público lo sabe Sé que el público lo sabe No quiero tratarlo duro Pa' no dañar tu futuro Yo voy a tratarlo suave Mira que yo soy la clave Si para cantarme así Yo que canto en pela así Soy el hombre melodioso Pa' que defienda los pozos Tienes que aprender de mí Ay, 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 ay Quico Rodríguez salió Quico Rodríguez salió A cantar la mejorana Pero a mí no me da gana Que improvise más que yo Hay tiempo se levantó Ese Pimentel Andrés El que migró a Chitrés Que tiene sangre En las buenas Y aquí en el cosito buena Yo improviso más que usted Ay, 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 ay Listo para proseguir Listo para proseguir Y voy a decirle a él Y es que Andrés Pimentel Pero con la rima es mía Y tú se me queda mudo Cuando yo brindo Un saludo Una mano Te choqué No me pregunte por qué Señores que yo lo hago Si a Guerrero Si entendemos Yo improviso más que usted Ay, ay, ay Ay, 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 ay Morena Me voy con ella Si estamos en el mano a mano Si estamos en el mano a mano He venido analizando Y hasta me hallo preguntando ¿Qué le pasa a mis paisanos? Cuando quiero Me lo gano Cuando quiero Me lo gano Si en los pozos Siento crí Si en las tablas En ver así En mi tierra interior anda Pa' que cantes mejor anda Tienes que aprender de mí Aprender una ignorancia Aprender una ignorancia Eso a mí no me conviene Y la gente siempre tiene Un rasgo de la fragancia Voy de jate De jactancia Y cuando diga Y cuando diga Solpe Que toca Sergio Solpe En las pistas La salmera Y dice A mi marronera Que improviso Más que usted Cuenta de coco Kiko Rodríguez Y Andrés Pimentel Con la guitarra De Sergio Coté Que bonito final Que cantante La más hermosa Más linda Gracias Más linda Más linda